¡Viva la vida! El tiempo pasa, se va la prisa y no regresa Sin darnos cuenta, se van los años, se va la vida Los ratos buenos, cumpleaños, hay que gozarlos Los ratos malos y desengaños, hay que olvidarlos Por eso quiero, por eso debo vivir la vida Sin preocuparme, sin angustiarme, por donde veías Voy a matar a la soledad, y desterrar a la depresión Y otro golpe me voy a dar, a la tristeza y al mal humor La vida es corta, no hay que sufrir Que viví para ser feliz ¡Viva la vida con sus dolores! ¡Viva la vida con sus amores! ¡Viva la vida con sus errores! ¡Viva la vida! ¡Ahora y siempre! ¡Viva la vida! Los ratos buenos, cumpleaños, hay que gozarlos Los ratos malos y desengaños, hay que olvidarlos Por eso quiero, por eso debo vivir la vida Sin preocuparme, sin angustiarme, por donde veías Voy a matar a la soledad, y desterrar a la depresión Y otro golpe me voy a dar, a la tristeza y al mal humor La vida es corta, no hay que sufrir Hay que vivir para ser feliz ¡Viva la vida con sus dolores! ¡Viva la vida con sus amores! ¡Viva la vida con sus errores! ¡Viva la vida ahora y siempre! ¡Viva la vida con sus amores! Gracias por ver el video.